Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun now, ponte a gata Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Pues invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Pero me todo te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, para que sí que haya, y esa no es falta Pero me todo te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, para que sí que haya, y esa no es falta Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga o mal otro no Como mínimo, piche minino, eres un tierno minino Aquí veo Molly líquido, y roga la espada del kilo Las palomas mueve el culo, así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito y estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Hace frío, seguro me entumo, si hay una cuarenta, seguro le emplomo A tu puta seguro le emplomo, no te lo imagines ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras rota la lámpara de la vino Prometo te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, para que sí que haya, y esa no es falta Prometo te va a gustar, para que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, para que sí que haya, y esa no es falta Díganme quien va a ser Díganme a cuá le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Dilo, empezamos de nuevo, saben como soy Díganme quien va a ser Díganme a cuá le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Dilo, empezamos de nuevo, saben como soy Prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí que hay hasta y esa no es falta Prometo te va a gustar, pásale que quien confiesa, dame una chance, todo puede pasar, dígame que sí que hay hasta y esa no es falta Quiero que traigan trenzas, traigan blanches, traigan gafas, quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas, traigo mal y blanches, danzas, Juana, ponte a batas Corroma, Alemán, Snow the product, lo volvimos a hacer, ma, la corona está a este lado, amigo So, ha, ha Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blanches, traigan gafas, quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas, traigo mal y blanches, danzas, Juana, ponte a batas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien, que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también, pues invítala que tal vez Por aquí hay chispa, solamente una cita, yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita, y esa le falta carisma Mi prometo te va a gustar, pate a la que quien confiesa, dame una chanta, todo lo puedes pasar, dame que sí que allá, y esa no es falta Mi prometo te va a gustar, pate a la que quien confiesa, dame una chanta, todo lo puedes pasar, dame que sí que allá, y esa no es falta Haga lo que quieras, pero conmigo no Se pasa de verga o el otro no Como mínimo, piche vinino Eres un tierno, minino Aquí te lo molin líquido Y roja la espada del kilo Las palmas me ve el culo Así despacio con cíquilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Si me sacan un yon y le fumo Y me sacan un gen y le fumo Desde frío seguro me entumo Se ayuna cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le vino No te lo imagines, ya se fue vino Ella me pide deseos Mientras frota la lámpara de la vino Prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Díganme quién va a ser Díganme a cuál le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Díganme quién va a ser Díganme a cuál le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben cómo soy Prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Todo puede pasar Pásale que sí que hay Y esa no es santa Prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Quiero que traigan trenzas Traigan blancas Y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche Traigan tachas Traigo mal y blancas Y danza Juana Ponte a gafas Jajajaja Jajajaja Corromat Alemán Snow the product Lo volvimos a hacer ma La corona está de este lado Migo So Ja 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 Quiero dos cuantas Quiero que traigan trenzas Traigan blancas Y traigan gafas Quiero que me digan Lo que quieran Lo que esperan Lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche Traigan tachas, traigo Molly, Blancys, Zanz, it's fun, now ponte a gasta Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Pues invítala que tal vez, por aquí hay chispa Solamente una cita, yo bien le veo la pinta Yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, para que quien confiante Dame una chanza, todo puede pasar Prometo que sigue allá, y esa no está Te prometo que te va a gustar, para que quien confiante Dame una chanza, todo puede pasar Que sigue allá, y esa no está Haga lo que quieras, pero conmigo no Se pase de verga, o el otro no Como mínimo, piche bimino Eres un tierno, un minino Aquí duro Molly, líquido Y roca la espada del kilo Las palmas me ve el culo Así despacio, coexitilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo Dale un besito, estíralo Ey, míralo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Hace frío, seguro me entumo Si hay una cuarenta, seguro le emplomo A tu puta seguro le pino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frota la lámpara de la vino Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiante Dame una chanza, todo puede pasar Dígame que sigue allá, y esa no está Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiante Dame una chanza, todo puede pasar Dígame que sigue allá, y esa no está Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el favor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Dígame quién va a ser Dígame a cuál le doy el favor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiante Dame una chanza, todo puede pasar Dígame que sigue allá, y esa no está Prometo que te va a gustar Pásale que quien confiante Dame una chanza, todo puede pasar Pásale que sigue allá, y esa no está Quiero descuatar Quiero que traigan trenzas Traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran Lo que esperan, lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche, traigan tachas Traigo mal y blunts y danzas Juana, ponte a batas Ja, 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 ja Corromado Alemán Snow the product Lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, amigo So Ja, ja Quiero dos cuatas Quiero que traigan trenzas Traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran Lo que esperan, lo que quieran Que aquí nada pasa Quiero que me platiquen Toda la noche, traigan tachas Traigo mal y blunts y danzas Juana, ponte a batas Que aquí está más bien Que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer Que si tú y tu amiga también Pues invítala que tal vez Por aquí hay chispa Solamente una cita Yo bien le veo la pinta Yo soy artista Pierde la que se agüita Y a esa le falta carisma Mi prometo todo va a gustar Pasa a la que quien confiensa Dame una chanza Todo puede pasar Y para que sí que haya Y esa no es falta Mi prometo todo va a gustar Pasa a la que quien confiensa Dame una chanza Todo puede pasar Y para que sí que haya Y esa no es falta Haga lo que quieras Pero conmigo no Se pasa de verga O el otro no Como mínimo Piche minino Eres un tierno minino Aquí veo el mole líquido Y roja la espada del kilo Las palmas me ve el culo Así despacio con chiquilo Ya me explotó el ácido Mira tu culo Ni tiró Me derrito Míralo Dale un besito Estíralo Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Desde frío seguro Me entumo Si hay una cuarenta Seguro le emplomo A tu puta seguro Le vino No te lo imagines Ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frota la lámpara De la vino Te prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Que todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Te prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Díganme quien va a ser Díganme a cual le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben como soy Díganme quien va a ser Díganme a cual le doy El flavor de hoy Que mañana va a ser ayer Y lo empezamos de nuevo Saben como soy Prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Que todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Prometo te va a gustar Pásale que quien confiesa Dame una chanta Todo puede pasar Díganme que sí que hay Y esa no es santa Quiero que traigan trenzas Traigan blancos y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran Quiero que me platiquen Toda la noche traigan tachas Traigo mal y blancos y danza Suspana, ponte a gafas Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo Molly, Blunts y Zans, it's fun, no, ponte a gata Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuando se va a hacer, que si tú y tu amiga también Pues invítala que tal vez, fuera que hay chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Todo lo puede pasar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Todo lo puede pasar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Haga lo que quieras pero conmigo no, se pase de verga como el otro no Como mínimo, piche mi niño, eres un tierno mínimo Aquí duro el mole líquido, y roga la espada del kilo Más pala y más mueve el culo, así despacio con ese estilo Ya me explotó el ácido, mira tu culo, ni tiro Me derrito, míralo, dale un besito y estíralo Si me sacan un yon y le fumo, si me sacan un gen y le tomo Desde frío seguro me entumo, si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le vino, no te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos mientras frota la lámpara de la vino Te prometo que te va a gustar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Más pala y más Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Díganme quién va a ser, díganme a cuál le doy el flavor de hoy Que mañana va a ser ayer, y lo empezamos de nuevo, saben cómo soy Prometo que te va a gustar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, díganme que sí que ella, y esa no es chanza Prometo que te va a gustar, pásale que quien confiensa, dame una chanza Todo puede pasar, díganme que sí que ella, y esa no es chanza Quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo mal y blunts y danza, espana, ponte a gafas Ja, 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 ja Combromap, alemán, it's not a product, lo volvimos a hacer, ma La corona está a este lado, mijo So, ja, ja Quiero dos cuatas, quiero que traigan trenzas, traigan blunts y traigan gafas Quiero que me digan lo que quieran, lo que esperan, lo que quieran, que aquí nada pasa Quiero que me platiquen toda la noche, traigan tachas Traigo mal y blunts y danza, espana, ponte a gafas Que aquí está más bien, que te voy a poner al cien Que pa' cuándo se va a hacer, que si tú y tu amiga también Pues invítala que tal vez, fuera que chispa, solamente una cita Yo bien le veo la pinta, yo soy artista, pierde la que se agüita Y esa le falta carisma Yo prometo que te va a gustar, pate a la que quien confiensa, dame una chanta Todo puede pasar, pate a la que sí que haya, y esa no es tanta Yo prometo que te va a gustar, pate a la que quien confiensa, dame una chanta Todo puede pasar, pate a la que sí que haya, y esa no es tanta Haga lo que quiera pero conmigo no, se pase de verga o me lo... Such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Got me one of you closest, so baby come over I think we should give this love a try Yo pienso bien, yo pienso bien, yo pienso bien Si me sacan un yon y le fumo Si me sacan un gen y le tomo Desde frío seguro me entumo Si hay una cuarenta seguro le emplomo A tu puta seguro le vino No te lo imagines, ya se fue y vino Ella me pide deseos Mientras frota la lámpara de la vino Te prometo te va a gustar Para que quien confiesa Dame una chocita Que todo puede pasar Que sí que hay hasta ahí